MEDIDAS DE MITIGACIÓN Bienvenidos a esta capacitación sobre medidas de mitigación del cambio climático. Las medidas de mitigación son acciones concretas a través de las cuales se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero o bien se aumenta la captura de dióxido de carbono. En el año 2016, Argentina presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su Contribución Nacionalmente Determinada, o NDC, por sus siglas en inglés. La Contribución Nacional propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina a fin de no superar, en el año 2030, 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De esta forma, la Contribución Nacional propone un desarrollo con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, se implementarán acciones o medidas focalizadas en el sector energético, el transporte, los bosques, el agro, las industrias y residuos. También se consideran la educación y la planificación en materia de infraestructura y salud para estar más preparados ante los impactos del cambio climático. Identificar las medidas que se llevan a cabo en Argentina y cuantificar su potencial de mitigación es fundamental para monitorear el avance hacia la meta propuesta en la contribución nacional. Por tal motivo, la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha desarrollado una herramienta de cuantificación de medidas de mitigación. La misma se trata de un set de planillas para medidas que se implementan a nivel nacional, provincial o municipal. Las distintas planillas sirven para Obtener información sobre las propuestas en marcha o que se desean llevar a cabo y realizar un cálculo aproximado de su potencial de mitigación en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de captura de dióxido de carbono, en tanto se cuente con la información mínima necesaria. Con estos resultados, las reducciones esperadas de las medidas podrían incluirse en la contribución nacional. Las planillas de cálculo desarrolladas corresponden a los sectores de energía, agro y bosques, transporte, industrias y residuos. Se pueden encontrar medidas de alumbrado público eficiente, generación renovable y distribuida, forestación, recuperación de bosques, corredores para ómnibus urbanos, motores y calderas eficientes, separación de residuos, entre otras. Para poder usar las planillas, se requiere disponer de los siguientes tipos de datos. Datos generales, como la ubicación, el nombre del proyecto, la fecha de inicio de operación, la inversión inicial, los costos de operación y mantenimiento, las necesidades de la medida y el tipo de financiamiento identificado. Datos específicos para definir las características de la medida y asegurar que se cumplen las condiciones de aplicabilidad de la planilla, como el tipo de tecnología empleada, el sector al que corresponde la medida, las acciones involucradas y el tipo de combustible consumido. Y otros datos específicos para calcular el potencial de mitigación, como por ejemplo, la cantidad de equipos instalados, cantidad de energía eléctrica o térmica generada, consumos de combustibles, distancias recorridas, eficiencias, consumos específicos, superficie implantada y cantidad de residuos depositados. Ciertos datos son comunes a varias medidas y se encuentran fijos en las celdas de las planillas a fin de asegurar la coherencia entre los cálculos de las medidas. Ejemplos de estos datos fijos son el poder calorífico inferior, la densidad y el factor de emisión de los combustibles, el factor de emisión de la red eléctrica nacional y la eficiencia del transporte y distribución de gas natural y electricidad, entre otros. Los valores empleados para estos datos provienen de fuentes oficiales y son los mismos que la Dirección Nacional de Cambio Climático emplean los cálculos de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y medidas de mitigación de la contribución nacional. A continuación, describiremos las distintas secciones que componen las planillas y comentaremos detalles sobre su funcionamiento. Para ello, mostraremos un ejemplo representativo y de gran interés para provincias y municipios, el alumbrado público eficiente. Los primeros datos a completar son la localización y el nombre de la medida. La planilla incluye una lista desplegable en la cual se puede seleccionar la provincia correspondiente, mientras que los otros datos deben ser escritos directamente por el usuario. Luego se piden tres datos de caracterización de la medida. La fuente de electricidad de la región, el tipo de luminarias eficientes empleadas y el destino de las luminarias reemplazadas. Para mostrar cómo funciona la planilla, supongamos que la región se encuentra conectada a la Red Eléctrica Nacional, que la medida contempla la instalación de luminarias LED y que las luminarias reemplazadas serán destruidas. Podemos ver cómo desaparecen las indicaciones de la columna Notas a medida que ingresamos estos datos, que se consideran indispensables. Cabe destacar que se resaltan en amarillo más fuerte aquellos datos que son imprescindibles para hacer los cálculos y realizar análisis posteriores. La planilla solo mostrará el resultado final, es decir, la reducción de emisiones, una vez que todos estos datos hayan sido ingresados. De lo contrario, la columna Notas indicará la información faltante. En la siguiente fila se solicitan datos generales, comunes a todas las medidas, tales como fecha de inicio, costos, necesidades, generación de empleo, entre otros datos que complementan el análisis de la medida. Posteriormente, los datos a incluir son específicos para hacer la estimación del potencial de mitigación de la medida y realizar análisis posteriores como SER. La vida útil remanente de las luminarias reemplazadas, que en este ejercicio consideraremos de dos años. Las horas de iluminación artificial por día, que puede ser el valor por defecto propuesto de 11 horas diarias. Y la cantidad de luminarias reemplazadas. En este ejemplo, consideraremos 2.000 luminarias incandescentes reemplazadas por año desde el 2026 hasta el 2029, por lo que los valores a completar serían 2.000 para el 2026, 4.000 para el 2027, 6.000 para el 2028 y 8.000 para el 2029 en adelante. Nótese que en este caso se pide informar el valor acumulado de luminarias reemplazadas desde el inicio de la medida. Este es un requisito que se encuentra en muchas ocasiones, por lo que se debe prestar especial atención al respecto para asegurar una correcta estimación del potencial de mitigación de las medidas. Luego, se piden las potencias promedio por tipo de luminaria. Podemos ver cómo la columna Notas sólo requiere las potencias de las luminarias involucradas en nuestro ejemplo. En este caso, asumimos los valores por defecto propuestos, 120 watts para LED y 1.000 watts para incandescentes. Por último, se pide indicar la eficiencia de las centrales térmicas a gas natural. Pero como en este ejercicio consideramos que la región está conectada a la red, la columna Notas no requiere que se complete este dato. Tal como se mencionó anteriormente, podemos ver que la planilla también incluye datos fijos a fin de asegurar la coherencia entre los cálculos de las medidas. Una vez que se completa toda la información, la planilla muestra los resultados obtenidos. Para este ejercicio, se estima un ahorro de electricidad de 33.082 MWh en el año 2030, lo que equivale a una reducción de emisiones de 17.593 toneladas de dióxido de carbono en dicho año. Esperamos que este breve ejemplo sea de utilidad para comprender el funcionamiento de la herramienta. Los invitamos a explorar y utilizar las planillas, si en su provincia o municipio se ha implementado o se está por implementar, una medida de mitigación. Toda medida de mitigación del cambio climático es de suma importancia para el cumplimiento de nuestra contribución nacional. Se pueden descargar las planillas desde la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.